Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y a continuación vamos a tener acá en este programa que transmitimos en directo y luego queda grabado en nuestro canal de YouTube a Andrés Tavares, es el líder de Acero Pro, es un laboratorio audiovisual que permite a los estudiantes de este campo una experiencia en la cual pueden acceder a herramientas audiovisuales y que practiquen sus conocimientos los participantes pueden hacer sus propios programas de radio vía streaming en una cabina de radio real además de hacer reportería, video, fotografía y transmisión de eventos de ciudad en vivo por internet a ver, bienvenido y hay una primera pregunta que ellos además dicen, venga pregúntenos por qué al equivocarse es super hiper mega bueno Muy buenas tardes Liliana Juan, muchas gracias por invitarme a su programa claro que sí, equivocarse es super hiper mega importante, nosotros somos un laboratorio audiovisual donde permitimos que los estudiantes de medios y todo este campo de comunicaciones pues tengan acceso a todas esas herramientas audiovisuales que muchas veces en las instituciones las restringen mucho o en algunos casos las niegan entonces nosotros prestamos estos equipos para que ellos cojan experiencia, para que se vayan como decimos por ahí coloquialmente fogueando con todo esto y que en el momento de que se gradúen y lleguen al campo empresarial pues digan miren, nosotros ya tenemos cierta experiencia desarrollando nuestros propios productos gracias a este laboratorio donde estuvimos y podemos trabajar como con más empoderamiento de lo que sabemos que como salimos de la academia Andrés, hay algo que ustedes tienen como filosofía dentro de la compañía y es no vender soluciones sino solucionar problemas, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que al momento de uno contactar un cliente o algo así la gente pone muchas frases de nosotros estamos aquí para venderles la última solución lo mejor de lo mejor y todo, no, nosotros simplemente les solucionamos el problema ¿su problema cuál es? vender un concepto, vender una imagen, pues porque tenemos dos líneas la empresarial y la académica pues que es más como experimental en la institucional, en la empresarial pues obviamente brindamos ayudas audiovisuales para que una empresa pueda expresar mejor esas ideas que necesitan para vender sus productos o servicios y en la academia pues obviamente los chicos que están con nosotros ellos practican, aprenden y con esos aprendizajes tienen ya como una especie de hoja de vida de experiencia para el momento de entrar a trabajar en algún lugar digan, miren, nosotros aprendimos estas herramientas gracias a este laboratorio y pues póngame a prueba, a ver qué tal, no salir de la academia como bien tengo mi diploma y ahora qué hago, dónde me dan trabajo o a quién le reparto tintos Andrés, porque es importante definir muy estratégicamente cómo va a ser la operación de la empresa Repíteme la pregunta por favor, cómo definir la operación de la empresa Exacto, la parte de estrategia dentro de la compañía de pensar muy bien Ah, claro Cómo operar, qué es lo que va a pasar dentro Hay que poner una carta de navegación Cuando tú desarrollas un proyecto, el que sea, por ejemplo cuando te levantas en el día y tú dices, yo voy a ir al centro tú tienes una carta de navegación, un norte y decir, yo voy a ir al centro, entonces me voy a ir por el metro me voy a coger un bus o me voy a ir en la moto debes decidir hacia dónde ir lo mismo en un proyecto, en una empresa o en lo que hagas si tú dices, yo voy a vender videos, voy a ser un youtuber yo tengo que definir para qué voy a ser un youtuber si es para vender cosas, para volverme famoso o simplemente para comersear y ya En todos los emprendimientos Andrés, hay momentos tristes hay caídas, hay frustraciones Uy, sí, bastantes Negocios que se hagan, negocios que se caen ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo se maneja esa situación? Es muy duro, es muy duro Emprender, el que diga que emprender, lo que pasa es que hay una creencia de pronto a nivel general que emprender es, hoy voy a emprender y dentro de un año ya estoy en mi auto y soy multimillonario No, emprender es una cosa de salga y llore sufra, sude tiene que enfrentar monstruos y titanes internos muchas veces que uno no sabía que tenía y que a final de cuentas eso es lo que le desarrolla a uno ese carácter y esa capacidad de salir adelante No es fácil, pero es muy chévere Andrés, vamos a mirar qué preguntas tiene Liliana Gallego que es la directora de Créame, incubadora de empresas y además ella tiene ahí la conexión con la gente que nos está escribiendo a través del canal de YouTube, de Facebook, de Twitter, todas las redes ahí Claro que sí Bueno Andrés, bienvenido y aprovechemos para dar un saludo de Melvin Acevedo Él nos está saludando desde República Dominicana Uy Melvin Yo quisiera saber cómo logras llegar a tus clientes porque ese no es un producto, es más, es un servicio No, es un servicio Fácil de comercializar No, no es fácil, no es fácil Hay un secreto y después de decir esto tendré que, no sé, bloquearlos Pero la misma gente es la que habla por nosotros Nosotros al ser un laboratorio audiovisual los chicos crean sus productos y los distribuyen El chico vino e hizo un programa de radio en el laboratorio de radio o hizo un video o tomó fotografía Entonces los mismos chicos son los que se encargan de distribuir el nombre de la empresa Los productos que ellos mismos hacen son los que les llegan a los otros Y es muy charro, por ejemplo cuando teníamos la cabina de radio nosotros la construimos, fue para hacer un laboratorio pero terminó siendo una emisora online donde llegaban instituciones como la alcaldía, como la gobernación como centros de cultura porque nos vieron como una emisora online Y para mí era muy difícil llegar y decirles No, no somos una emisora online Pero ya entrando plata Somos una emisora online Bueno Andrés, cuéntame precisamente de dónde te nace esa idea ¿Cuál es la historia detrás de ese emprendimiento? Cuando yo estudié en un instituto técnico muy bueno por cierto donde nos enseñaron varias herramientas audiovisuales siempre había el problema de que queríamos coger los equipos y que queríamos ensayar así como cuando uno estudia cocina pero durante la carrera nunca cogió un cuchillo o una cuchara En el instituto donde yo estudié era muy difícil acceder a las herramientas audiovisuales en equivocarse con ellas es poder aprender y decir es que yo necesito equivocarme aquí porque en el momento en que yo entre a un medio audiovisual sea una emisora, sea un canal pues yo allá no me puedo equivocar porque allá sí a la empresa sí le cuestan millones de pesos o lo que sea yo necesito equivocarme aquí en la academia Siendo eso pues tan difícil de conseguir espacios para esos pues yo dije, yo mandé, me gradué mandé hojas de vida a muchos canales, a muchas productoras no me contrataban por mi falta de experiencia yo dije, ah, qué hijo de madre, cogí mi computador, mi micrófono le eché espuma al cuarto de mi casa y monté, empecé con mi laboratorio con el tiempo eché a mi mamá de la casa porque ya no se aguantaban los clientes ahí haciendo bulla y así ha ido creciendo el proyecto Andrés, mirando a esta cámara a la izquierda ¿por qué hacer negocios con ustedes, con ese laboratorio? ¿Por qué no? Ensáyenlo Ustedes los que están estudiando medios tenemos incluso personas que nunca estudiaron medios audiovisuales que tienen 40 o 50 años y que no han podido hacer esa transición de lo análogo de lo antiguo a lo digital a internet y todo esto y les queda muy difícil entrar a medios que tal vez son masivos entonces vengan de nosotros que con nosotros pueden adquirir esa experiencia entren a www.aceropro.com donde pueden registrarse y muy pronto vamos a tener una sorpresa muy grande porque ustedes no son los que van a llegar a nosotros sino que nosotros vamos a ir donde ustedes vamos a llevar todo a donde ustedes están Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros y con todos los televidentes con la gente que nos ve a través de YouTube esa historia de emprendimiento Muchas gracias a ustedes, a Liliana también muchas gracias por darnos esta oportunidad y permitirnos mostrarnos en estos medios Bueno y ahora vamos a ver que es lo que dice Liliana sobre este emprendimiento este diálogo con Andrés mucha energía mucha energía definitivamente se nota que es apasionado con el tema si no me paran me quedo Bueno, definitivamente con Andrés aprendimos muchísimo pero yo si les quiero decir y enfatizar en algo que me parece fundamental el error es una oportunidad para avanzar y aprender y es un paso hacia el éxito muchas veces nuestra cultura aporrea y castiga cuando los emprendedores equivocan pero definitivamente ese espacio ese permitir equivocarse es un paso más hacia el éxito y nos permite definitivamente aprender y adquirir experiencia en otras culturas esto inclusive se premia en otras culturas Juan Carlos cuando un emprendedor se ha equivocado es mucho más valorado para conseguir inversionistas y otros socios estratégicos y otros socios estratégicos y otros socios estratégicos